En este segmento de Superama de Casa, Berito nos trae la receta que los vendedores del suami del tianguis no te quieren dar. ¡Hola! ¿Nos extrañaste? Pues ya estamos de regreso y con más antojitos que nunca. Y es que hoy les voy a preparar un chicharrón preparado que bueno, te vas a chupar los dedos y todo, vas a quedar fascinado. Vamos a ocupar para esto chicharrones o duritos que bueno, yo ya compré, ya hechos porque, como diría Don Jaimito el cartero, es que me quiero evitar la fatiga. Y bueno, sobre todo me quiero ahorrar el aceite porque está carísimo, ¿a poco no? Y luego pues uno como ama de casa siempre, lo que uno quiere es ahorrar. Y si es hablando de ahorrar y estás pensando en un dinerito extra, pues por ahí, si te gusta mi receta, luego te mochas porque seguramente vas a vender como pan caliente estos chicharrones preparados. Bueno, vamos a ocupar, como te digo, los chicharrones, los duritos, cueritos de puerca o de puerco, como tú quieras llamarles. Y vamos a ocupar crema ácida, agria, de la que tú quieras, al igual que la salsa. Esta es tapatío, que es muy popular aquí en los Estados Unidos, pero bueno, si no encuentras, pues Valentín es lo clásico. Vamos a ocupar también repollo o col, que como puedes ver, yo ya la tengo ya picadita y limpia. Hay quienes le ponen lechuga, lo personal te puedo decir que lo original es con col y repollo. Ya si le ponen lechuga, pues allá, imagínate que te comes una tostada. Pero bueno, vamos a ocupar aguacate, que es la estrella de esta receta, bueno, en lo personal. También vamos a ocupar rebanaditas de jitomate, también ya limpiecito y cortadito. Y vamos a comenzar poniendo nuestro chicharón en un plato, yo ya lo tengo aquí. Puedes ocupar la mitad si estás a dieta, si no, pues te avientas el completo. Y bueno, vamos a comenzar poniéndole la crema, aquí yo ya, híjole, ya manché, así es esto de la cocina. Así como Davin chipentaba todo, esto y vamos a pintar bonito nuestro chicharón. Vamos a esparcir perfectamente nuestro col, nuestro repollo, como tú le llames. Y ¿saben qué es lo que más me gusta de esta receta? Sí, amigas, el aguacate. Y precisamente, no le voy a poner primero el aguacate, le voy a poner los cueritos, pero te quiero platicar que cuando yo iba a comprarme mis chicharones preparados allá en México, donde yo vivía, me encantaba llevar mi aguacate escondido. O sea, primero dejaba que el señor, pues este, le pusiera su aguacate que le corresponde, ¿verdad? Y ya después yo sacaba el mío y le decía, por favor, se me pone este aguacate. Ya como que las veces que iba, luego me decía el señor, ¿no traes tu aguacate por ahí? Le digo, no, 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 ahora no lo traigo y ya después se lo sacaba. Ay, qué pena, qué vergüenza, ahora que me acuerdo, qué vergüenza. Bueno, como pueden ver, le puse los cachitos de jitomate. Lo importante es que lo distribuyan en diferentes partes del chicharrón para que cuando den la mordida, pues les toque, pues morder de todo un poco, porque a mí me tocaba a veces que no me lo esparcían muy bien cuando lo compraba y pues nada más comía chicharrón y todo me quedaba en el centro. Pero bueno, les decía y les comentaba acerca de este riquísimo platillo botana, que también es como botana porque comida, porque pues lo puedes hacer incluso con chicharrón de puerco, así es. Como puedes ver, yo le puse poquita sal y crema y aquí está el toque especial, la salsita, rico, mira, mmm, deliciosísimo. Lo mejor de todo, que si se te cayó la mollera, pues ya ni modo, yo no quiero ser la culpable, así que prepáratelo. Le puedes poner cachitos de queso fresco, de queso panel, la canasta, como quieras y así queda, delicioso, platillo, riquísimo, botana para ver el fútbol, todo lo que quieras ocupar, pues ya sabes, lo encuentras en tu súper más cercano y bueno, recuerda que el querer es poder, visita por favor nuestra página, dale manita arriba a Facebook y también a YouTube, si es que te gustó el video y bueno, pues nos vemos la próxima vez.